¿Tú que tienes el problemita también que vas para allá? Me dijo tu mamá Me dijo, me dijo su mami, me dijo, oye, yo veo muy borrachito a mi hijo ¿Qué suerte tienen algunos? ¿Tú lo ves que vaya por tu camino negrito? Le dije, no, pero sí tremadera Pues Eduardo Pues mira, depende Tienes mi respeto, Stark Depende de en que... O sea, en una fiesta, en una reunioncita así normal No, un pomo sí te das Pues cuando te encarreras, encarreras ratón Un pomito, sí Un pomito, un pomito ¿Como cuántos? Estás enfermo, Bruce Wayne ¿Shot serán un pomo? No, es que no en shot, lo tomas con... No, lo tomo en shot y vaso de agua El agua es básica para... ¿Y tú? Yo soy una pedota profesional Ha valido cada maldito segundo